El día del perdón. Y como dice la frase, errar es divino, pero perdonar es humano. Ah, entendía lo que quería. Lo que pasa es que no hay peor cosa de no tener razón. Viste que a veces empezás a contar algo y te das cuenta en la mitad que vos estabas mal. Ah, la bronca que me da. Sabemos que millones de veces estamos equivocados porque esa es la humanidad. Errar, vivir es mandarse cagadas tratando de que sean las menos. ¿Por qué es tan difícil perdonar? Pan Arendt, estrella del canal, va a decir que nuestra esencia es comenzar. Como personas creamos sucesos, decidimos. Alteramos el curso de las cosas porque somos resolutivos. Somos el CEO de nuestra propia vida. Solo que si sucede, no siempre conviene. Porque tomar decisiones implica crear nuevos acontecimientos. Y muchas veces la cagamos y ahí se complica porque quedamos atrapados en nuestra cagada. Es como pedir mal en un restaurante, no vas a devolver el plato, ya está ahí. Por eso perdonar es clave, porque es la única manera de devolverle la libertad a alguien que se mandó una cagada y ahora está atrapado ahí. Y por eso no perdonamos cosas, perdonamos personas. Porque todos sabemos dónde empieza lo que hacemos, pero nunca dónde termina. Pero sabemos que somos más que nuestras cagadas, somos personas viviendo. Es decir, errando.